¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más. Plato Abierto, hoy es viernes y vamos a recuperar agenda cultural porque la cultura puede ser, ya lo saben, segura. También la hostelería es lo que esgrimen los hosteleros, también los de la provincia de Pontevedra. Enseguida vamos a hablar de ello porque la expectativa, las previsiones, veremos cómo es que la próxima semana puedan abrir. Pero antes vamos a hablar de música. Nunca pensé yo que iba a tener motivos para pinchar en Plato Abierto a Setangana, pero es así. Toma que toma. 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 Atrás. Toma. 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 porque nos va a dar un sector hostelero mucho más seguro, con más confianza, donde todo el mundo va a conocer muy bien cuáles son las normativas o las últimas tendencias. Por ejemplo, esto que comentabas de los códigos QR no van a ser obligatorios, pero sí recomendables. Estamos analizando temas de controlar la calidad del aire, prácticamente el CO2 que hay en el ambiente. Hay medidores de este tipo que pueden facilitar para que los teleros sepan cuándo tienen que ventilar o no. Me refiero a que todo esto va evolucionando, porque si os acordáis, al principio de la pandemia era más bien todo táctil, cuidado de desinfectar la carta, desinfectar las cosas, pero en la actualidad estamos en una situación ya un poco distinta, donde se considera que lo importante sobre todo es el tema de los aerosoles, evitar los contagios mediante, por el aire, y esto hace que vayamos cambiando y vayamos modificando la manera de trabajar. En la hostelería lo que pretendemos es ser los más seguros y tener también, de alguna manera, darle valor a esto, para que podamos seguir abiertos, que es el objetivo realmente de nuestro sector. Mirando a los juzgados y a las diferentes autonomías ha habido sentencias muy diferentes según qué autonomías relacionadas al cierre de la hostelería y a esas medidas cautelares. ¿Cómo lo veis desde aquí? ¿Tenéis esperanzas en poder seguir intentándolos si realmente esas medidas no se alivian? Porque, bueno, estamos hablando en principio de una mini apertura de cara a la próxima semana. Sí, yo creo que ahora, llegando a esta mini apertura, tampoco nosotros pusimos una demanda el lunes pasado, una cautelar, que se llama la cautelar, una medida cautelar es una medida paralizadora de la norma de obligación de estar cerrados. Esto se ganó en el País Vasco, hace pocos días, se revolucionó un poco el sector hostelero a nivel nacional, precisamente por ganar este proceso y que tuvieran que dar la posibilidad de abrir a los locales de hostelería. Esto es un reflejo de la situación tan extraña en la que vivimos, donde por motivos sanitarios se cierra un sector como la hostelería, pero este argumento no es igual a nivel nacional. Tenemos casos totalmente distintos con el mismo argumento sanitario, donde Madrid, por ejemplo, prácticamente no ha cerrado sus puertas en ningún momento, la hostelería ha tenido restricciones, pero no ha estado cerrada en ningún momento, situaciones parecidas en Barcelona, totalmente opuestas, donde prácticamente ha estado cerrada la hostelería en todo momento, casos, dispares de contagios, incluso durante unos meses estuvo muy por delante Barcelona que Madrid, estando Madrid la hostelería abierta y Barcelona cerrada. Entonces, al final, bueno, se veía, ya anunciábamos en noviembre, que los contagios que se iban a producir durante las Navidades iban a generar muy probablemente un cierre de la hostelería, que íbamos a apagar los platos rotos precisamente de esta pandemia. En Galicia ha sido así, donde hemos visto cómo, pues bueno, quizás en vez de potenciarse la utilización de las salas profesionales de restauración para celebrar las Navidades en un entorno lo más controlado posible, pues se optó precisamente por lo contrario, que es cerrar la hostelería y que la gente hiciese las reuniones a nivel familiar. Esto ha generado miles de contagios, probablemente, bueno, pues llegan a enero, a finales de enero, y tenemos que cerrar la hostelería Calicanto para pagar precisamente el coste de estas reuniones familiares en todos los ámbitos. Como te decía, esto es muy complicado. Desde el punto de vista jurídico, nosotros estamos peleando y seguimos peleando por los derechos que creemos que tenemos, que es ser resarcidos por los daños y perjuicios causados por parte de las administraciones y que el motivo sanitario debe ser, como bien te decía, si en Madrid está abierto, pues yo no sé cuál es el motivo sanitario en otro lado que justifique que esté cerrado o si desde el punto de vista epidemiológico los motivos son los mismos. Entonces, es muy difícil explicar cuando no hay un criterio claro por qué uno es válido y el otro no, y sobre todo por qué se hace indiscriminadamente, porque se podían haber hecho otras medidas. Probablemente cerrar establecimientos que no tengan una determinada altura, que no puedan airearse, que no puedan tener distancias de más de dos metros, no sé qué, algo mucho más conciso de muchos establecimientos, al final estuvieran cerrados, pero que en la actualidad se cerraron todos, punto, final. Resarcimiento económico. César, porque ese plan de ayudas presentado por la Junta, que no solamente es para los hosteleros, sino para todos los sectores que tuvieron que cerrar por orden de la Junta en el mes de enero, ¿os parece insuficiente? Sí, claro, esto son ayudas, son pequeñas ayudas. Para que te des cuenta, cuando la gente dice, oh, pero si están dando dinero y tal, bueno, están dando dinero, no llega ni mucho menos en nuestros cálculos a que ese dinero que se nos da ni siquiera es el 10% de los impuestos que pagamos. Entonces, nos parece, y esto lo percibe claramente, lo hace en nocturno, que estando totalmente cerrado por ley, sigue teniendo que hacer frente a todos los impuestos. Cuando digo todos los impuestos, me refiero a los impuestos de actividades económicas, al IBI, a la tasa de la basura, a la tasa del agua, o sea, todos los recibos siguen por igual, todos los impuestos por igual, y con un establecimiento que está cerrado por ley. Bueno, pues esto creemos que es impensable. Desde el punto de vista de hostelería, con un cierre perimetral, bueno, no solo el cierre perimetral, restricciones en el horario y restricciones en el aforo, o solo con el 30% de tu establecimiento, puedes funcionar, resulta que tienes que pagar todos los impuestos como si no pasara nada. Y esto ha sido genérico en todas las administraciones y mayoritariamente en todos los ayuntamientos, donde realmente apenas se han hecho pequeños descuentos en un 15% de la tasa de la basura, o pequeñas cositas que ni mucho menos pueden considerarse ni mucho menos una indemnización por los daños percibidos. De hecho, entendemos que lo que está haciendo el asunto es dar pequeñas ayudas para salvaguardar el límite absoluto en el que nos encontramos, donde con muchos meses de restricciones, todo el sector está arruinado. Entonces, hay gente que está desesperada y que una ayudita de en torno a 1.500, 2.000 euros en un momento dado, pues le sirve a lo mejor para llegar a final de mes. Claro, esto es solo para final de mes. Y no sirve para mucho más. César, estamos pendientes de esa mini reapertura. Espero que la próxima conversación que tengamos sea con un café de por medio en algún local de hostelería de Vigo. ¿Te parece? Pues sería fantástico. Te emplazo a que sea así. La próxima en un café. Sí, sí, sin duda alguna. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Señoras y señores, lo que podemos acceder ya a partir de hoy es a los teatros vigueses. Tenemos cita en prácticamente todos. No así a Fundación, que sigue con la programación cancelada de momento, pero está el Auditorio del Consello o, por ejemplo, la Sala Ártica. En el Auditorio del Consello, hoy viernes a las 8 de la tarde, Soga e Cinsa de Aporía Escénica. Un tríptico renocentista para 11 brujas en 101 minutos que aborda la caza de brujas en Europa en los siglos XV, XVI y XVII. Horror, humor, reflexión, plasticidad y emoción en medio de una sucesión de paisajes espectrales e inesperados. El domingo, en este mismo escenario, en el Auditorio del Consello, Emociones de hojalata de Mar Rojo Teatro. Una obra familiar sobre un pequeño robot de hojalata que, aunque ya tiene un corazón, no sabe cómo utilizarlo. Va a destiempo, le falta ritmo y, lo peor de todo, tiene las emociones hechas un lío. Con la ayuda de Inma y Enma, veremos cómo aprende a controlarlas el domingo, en doble sesión, a las 12 y media por la mañana y a las 6 por la tarde. En Teatro Ensayes retoman el Festival Istoferbe con El Abrazo, hoy, mañana y pasado, a las 8 de la tarde. Cuentan sus creadores que, desde sí mismo y en su propia cualidad, querer y poder abrazarnos, ha hecho posible un estado entre la necesidad y la dificultad en oponernos al desvanecimiento a través del gesto expresivo y el movimiento que busca una totalidad armoniosa. Y del Abrazo, en el ensayo, a la cura en la Sala Ártica. También sesiones viernes, sábado y domingo a las 8 de la tarde para acercarnos a Vivi, un personaje del enfermo siglo XXI que nos habla de familias, amantes, temores y paisajes psicológicos que son el hilo conductor de su historia y que nos llevan en un viaje interior sin retorno a través del dolor y la risa, dándole la vuelta a la tortilla y ahí descubriendo que no hay huevos. Bueno, pues ya lo saben, tenemos ya citas este fin de semana, además con los museos ya abiertos y algunas nuevas exposiciones de las que hablaremos la próxima semana. Esta tarde, por ejemplo, se inaugura una, pero vamos a seguir hablando de hostelería. Nos decía César Ballesteros hace un rato que había una situación muy dispar entre las cafeterías que pudieron estar abiertas hasta hace un mes o entre el ocio nocturno que lleva meses completamente cerrado o los hoteles que con el cierre perimetral prácticamente están cerrados de facto, aunque todavía pudieran tener personas en sus instalaciones. La hostelería también vive de las bodas y sabemos que el número de bodas ha bajado debido a la pandemia, pero sabemos que hay muchos novios que continúan con su relación, que deciden pasar por vicaría y que muchos lo hacen con ayuda para solventar estos problemas de restricciones y que sea igualmente un día especial. Queremos saber cómo lo hacen y para eso hemos invitado a Sara Alonso de Casadeira. Sara, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Porque sigue habiendo enlaces. Sigue habiendo y, bueno, hay gente que este año de primeras, es decir, no todos son bodas aplazadas de 2020. Hay parejas que han decidido casarse y apostar por este 2021, así que sí, estamos listos y con muchas esperanzas a la temporada de verano, que es cuando más bodas hay. Porque, Sara, en Casadeira y en Queridiña vosotros ya hacíais, o vosotras ya hacíais que las bodas fueran especiales de per se, o sea, ya en una situación normal intentabais que cada detalle contase y que tanto los invitados como los novios o novias recordasen ese momento para siempre. Ahora lo tenéis que hacer todavía con más ahínco. Ahora lo tenemos que conseguir y, bueno, guardando que se cumplan las medidas de seguridad y, pues, debido a las restricciones que hay en determinadas cosas, pues no se pueden montar, por ejemplo, mesas dulces o, bueno, tenemos bastante difícil, hay que darle otra vuelta de tuerca y ser más creativa si cabe en otras cosas como, bueno, cosas como que antes todo el mundo iba a coger algo a una determinada estantería o cosas así que ahora mismo no se puede hacer. Entonces hay que pensar en paquetes individuales y cero contacto para diseñar. ¿Mesas distribuidas por convivientes? Se recomienda, no siempre es posible porque, por ejemplo, los grupos de amigos suelen ir por parejas que no son convivientes, efectivamente, entonces sí, cuando sea posible sí, y si no, pues grupos burbuja y con mesas sin nada, incluso, por ejemplo, en el cóctel, que estamos muy acostumbrados en las bodas pre-pandemia, que era un momento que los invitados se movían libremente, pues ahora mismo hay que asignar una mesa y un grupo de seis, diez personas del que no te puedes mover. La idea es que en toda la boda. Oye, es cierto que en verano es la temporada de bodas por antonomasia, pero sabemos que ha habido enlaces ya durante esta época, como apuntabas, incluso algunas de esas que se tuvieron celebraciones que se tuvieron que cancelar durante el confinamiento, que no querían esperar mucho más y que se fueron aplazando a otoño o incluso invierno, aunque aquí en Galicia es de valientes celebrar fiestas en esas fechas. Cuéntame, las que se han celebrado, sobre todo las aplazadas, durante este tiempo, ¿alguna anécdota COVID? ¿Tenéis que gritar cuando alguien va a abrazar a la novia? ¿Cómo es la cosa? Sí, es complicado. Nosotras estuvimos una especialmente dura en julio del año del verano pasado porque era súper reciente, no estaba muy claro tampoco que las restricciones que se podía hacer, que no, no estábamos tan acostumbrados a la mascarilla, porque ahora mismo esto sí que ya es algo que tenemos muy interiorizado, pero pues sí, tienes que estar coordinando la boda y vigilando, pues que no se la bajen, que se la pongan, que no se toquen. Llegado a un punto de la barra libre es extremadamente complicado, pero bueno, se hace lo que se puede, somos ahora mismo la policía de las bodas, la verdad. Oye, las wedding planners yo entiendo, y hablo en femenino, porque la mayoría que conozco son todas mujeres, no por otro motivo, siempre tenéis un papel delicado, porque claro, sobre todo en la familia de los novios hay como muchos nervios, ¿no? Y cuando estamos más nerviosos, estamos más sensibles, nos enfadamos por más cosas y queremos que todo salga perfecto. Si ya era complicado hasta el momento, ahora tiene que ser así entre tú y yo, ahora que nadie nos escucha, pues mucho más difícil tratar con según qué familias, ¿no? Es súper complicado, porque la verdad es difícil, están expuestos a un nivel de incertidumbre brutal, hay muchas opiniones encontradas, pues novios que deciden, mira, ya lo he plazado dos, tres veces, me caso, me da igual con diez personas, pero yo me voy a casar este verano, madres, padres, familiares, amigos que no están de acuerdo, le dicen, bueno, pero esperar otro año más, hay que lidiar con estas discrepancias, que para casarse a medio gas, que si no te casas, si te casas. Además, hay gente, novios, parejas que lo tienen súper claro, que no quieren esperar más para celebrarlo, que ellos con las restricciones que hayas adaptan, otras parejas sí que deciden volverla a posponer para tener estas bodas de 200 personas que ahora mismo son imposibles, y bueno, es respetable en ambos casos, pero sí, sí que ha cambiado mucho, claro. Ese trabajo también es vuestro, yo cuando hablaba con responsables de salas de fiestas o de salas de teatro, siempre alababa la labor que hacen de reorganización, cada vez que se cierra por pandemia, tienen que volver a poner fechas, hablar con artistas, hablar con técnicos, devolver entradas. Vosotras entiendo que vivís una situación similar, porque yo no sé cuánto es el máximo de cancelaciones que ha tenido un enlace. Nosotras el máximo va para la cuarta, tenemos una aplazada desde mayo, desde el 2 de mayo de 2020, que finalmente si todo va bien será este mes de octubre, y la verdad, cancelaciones no hemos tenido, todo lo que nuestras bodas están aplazadas, no hay nadie que haya decidido ya por hartazgo no casarse, la gente sí que lo sigue posponiendo, y nada, es duro, porque sobre todo cuando apuestas por unos proveedores o por un lugar, un fotógrafo, todo el equipo que has contratado para tu boda, quieres tenerlo efectivamente en tu boda cuando finalmente sea, y reorganizar calendario es completamente una locura para que todos puedan. Sara, como curiosidad, tú que has estado presente en muchas de esas bodas, nos ha cambiado la forma de ser, la forma de estar, ahora tenemos que asumir una distancia social que antes no teníamos que asumir, y también la forma de vestir, o sea, hemos pasado de que la mascarilla fuera un elemento que estorbaba a algo que combinamos. Sí, aparte es muy curioso, porque el año pasado todas las parejas, los novios tenían como mucho reparo, no la querían ni ver, y ahora mismo hemos pasado de eso a darla como detalle, tal como antes dabas una botellita de licor o un bolígrafo, bueno, el detalle típico, pues ahora mismo el rey de los detalles es la mascarilla personalizada para que toda la boda la lleve a conjunto, y claro, los novios también efectivamente es un complemento más de su look, tanto de él como de ella. Sara, ya la última y ahora me pongo seria, porque empezábamos el programa hablando de las dificultades económicas por las que pasan esos sectores a los que han cerrado, vosotras no os habéis cerrado, pero trabajáis con personas a las que no les permitieron casarse o hacer celebración durante una época, y trabajáis con sectores que tienen que estar cerrados en determinados momentos como son los de la hostelería, ¿cómo lleváis esa incertidumbre? La verdad que es duro, porque se nos ha comido un año de facturación, es decir, todas las bodas aplazadas lo que han hecho es que no trabajemos, tanto las wedding como hosteleros, fotógrafos, todos los que estamos involucrados en el sector social, un año que no, al final es una situación difícil porque tú entiendes que no se puede realizar y que tienes que dar una alternativa, pero lo que está pasando es que hemos perdido un año de trabajo y este año está ocupado con bodas, efectivamente, pero que vienen del año pasado y no estás pudiendo coger el mismo número de bodas que cogerías un año normal, entonces la facturación cae en los mejores casos a la mitad y con un año ahí de parón, entonces para muchas empresas esto está siendo, si no solo te dedicas a las bodas y no tienes un colchón o no tienes más recursos de dónde tirar, la verdad es que es insostenible totalmente, claro. Sara, yo creo que os vais a sostener con toda esa ilusión que hay detrás de Casa Deire y también de Queridiña, por cierto, todas las fotografías que estábamos viendo durante la entrevista son del Instagram, de estas wedding planners, que estoy segura van a seguir trabajando muchísimo porque el amor no muere con la pandemia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros, muchas gracias. Señoras, señores, pues si quieranse, lo pueden hacer durante este fin de semana mientras se siguen cuidando porque los quiero aquí de vuelta la próxima semana cuando tendremos más Plato Abierto. Un beso. Gracias. 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 Gracias.